Segreta Gerwin, directora de Barbie, presidirá el jurado del próximo Festival de Cannes. La directora, guionista y actriz estadounidense Greta Gerwin será la presidenta del jurado de la edición número 77 del Festival de Cannes, que se celebrará del 14 al 25 de mayo de 2024, informó hoy la organización en un comunicado. El festival destacó que Gerwin, que este año batió todos los récords con Barbie, es una heroína de nuestros tiempos, que desafía las normas de una industria cinematográfica codificada y de una época que necesita ser cuestionada, además de una amante del cine. Gerwin, que sucede al director sueco Robert Estland al frente del jurado de Cannes, se convierte así en la primera cineasta americana en ejercer este rol, y con 40 años es la segunda figura más joven en ocupar esta función, tras la actriz Sofía Loren, que lo hizo con 31 años, en 1966. Amo profundamente las películas, me encanta hacerlas, me encanta ir a verlas, me encanta hablar de ellas durante horas, manifestó también la directora de Lady Bird y Mujercitas en el comunicado difundido por Cannes. Como cinefila, Cannes siempre me ha parecido la cumbre de lo que puede representar el lenguaje universal del cine. Ponerme en un estado de vulnerabilidad, sentarme en una sala oscura, llena de desconocidos para ver una nueva película, es lo que más me gusta, me siento abrumada, emocionada y humilde a convertirme en presidente del jurado, agregó. En menos de una quincena de años, según la prestigiosa cita de la ciudad francesa de la costa mediterránea, Garwin, original de Sacramento, California, en Estados Unidos, y neoyorquina por adopción, ha dejado sin poronta en el cine estadounidense e internacional.